Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo, Hélder Figueroa. Recientemente estaba meditando en la palabra de Dios, sobre cuál podría ser el pecado más antiguo y pude darme cuenta que era el de la envidia. En Facebook he estado mirando algunas publicaciones de algunas personas que dicen que cuando te envidian en realidad lo que están envidiando no es lo que tienes, sino tu esencia, tu brillo, tu actitud, tu ganas de vivir. Pero en realidad hay algo más profundo. Y la Biblia nos deja ver que la envidia comenzó cuando Lucifer, una de las personas, si se le puede llamar persona o creaciones, que Dios tenía como de su confianza, envidió el trono de Dios y dijo que iba a subir a las alturas y que iba a ser como el Altísimo, que iba a ser como el Dios Eterno. Ese es el principio de la caída de lo que ahora conocemos como las tinieblas. Entonces, pero ¿cómo inició? Por medio de la envidia. Entonces, la envidia creo que es el pecado más antiguo y es tan tremendo que derribó a un jerubín que era realmente una creación grande que Dios había levantado. Sin embargo, cayó, fue derribada por medio de esa contaminación llamada la envidia. La envidia es algo que está dividiendo iglesias, que está dividiendo familias, que está dividiendo hermanos. Y aún entre reyes de la tierra han iniciado tremendas guerras por envidia. Es una situación que tiene tremendos efectos devastadores. Ahora, también ocurre, oye esto y préstale mucha atención, que la envidia es contada como obra de la carne. La envidia es algo que ha cometido tantas atrocidades que aún entre predicadores, dice la Biblia que algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda y otros de buena voluntad. Entonces, hay un grupo de predicadores que han sido contaminados por ese flagelo espiritual. Si tú no has caído en eso, déjame decirte que deja de ver lo que están haciendo otros y tú sirve a Cristo. Sigue tu propio surco, tu propio camino, porque tú tienes un propósito establecido por Dios. No compitas con nadie, solamente compite con ti mismo, porque es a Dios a quien tú le darás cuenta. Olvídate de los demás, porque la Biblia nos deja ver que tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Cristo te declaro libre de la envidia. En el nombre de Jesús, amén y amén.